También se habló del Poder Judicial, querido Miguel. Así es, Azul, muchos temas sobre la mesa el día de hoy en la conferencia matutina de este jueves aquí en Palacio Nacional, que terminó justo hace unos minutos. Y vamos por partes, Azul, porque el día de hoy estuvo aquí el personal de Cofepris para hablar de este producto milagro que pasó por los tres sótanos de corrupción que había en la Cofepris y que duró muchos años en el mercado, a pesar de que había reportes de que este producto estaba dañando la salud de las personas. Pero bien, esta mañana la conferencia matutina inició con el anuncio del presidente y del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, quien habló que 49 migrantes secuestrados en Matehuala ya fueron localizados y fueron rescatados. El secretario de la Defensa Nacional dio detalle de cómo desde el martes 16 de este mes fueron localizados primero nueve migrantes, nueve migrantes en el municipio de Doctora Arroyo y luego el miércoles a la una de la tarde se localizaron a seis migrantes más. Así hasta el día de hoy, jueves 18 de mayo, a las tres de la mañana, fueron localizados un total de 33 migrantes entre los límites de San Luis Potosí y Nuevo León. Se dio detalle de cómo poco a poco fueron localizadas estas personas. Y justo cuando se hablaba de este tema, varios compañeros reporteros lanzaban preguntas al aire, sobre todo al secretario de la Defensa Nacional, porque había muchas dudas. Se aclaró que, bueno, aún se están buscando a los choferes que llevaban los migrantes. Lo que se explicó el día de hoy es que primero este grupo de migrantes, se habla de que son 50, llegaron a una estación de gasolina y ahí fueron abordados por integrantes de la delincuencia organizada. Son migrantes de diferentes nacionalidades, entre ellos de Venezuela y Honduras. Hay que destacar que entre los migrantes hay cinco niños y cinco niñas, seis niñas y cinco, seis niños y cinco niñas entre este grupo de migrantes. Otra nota que se dio el día de hoy, Azul, que ya estabas adelantando, es cómo la Cofepris va a retirar el registro a un producto que se llama Redotex, un llamado producto milagro que lo que presumía hacer era reducir de peso a las personas. Pero se explicó cómo este producto, pues incluso tenía una sustancia que está prohibida en nuestro país y que pues causa daño a la salud de las personas. Pero se dio cuenta de cómo la permisividad de autoridades de administraciones pasadas permitió que este producto se mantuviera por años en el mercado, a pesar de que había cientos de denuncias de daños a la salud de personas que utilizaban este producto. Bien, cuando llegó la sección de preguntas y respuestas, Azul, muchos temas sobre la mesa y la conferencia del día de hoy se puso bastante interesante porque varios temas que estaban pendientes en las charlas de los reporteros salieron el día de hoy. Entre ellos, el apoyo, si le dio o no apoyo el gobierno de México a las nadadoras que ganaron allá el primer lugar en una competencia internacional en Egipto. Se aclaró, se dio cuenta de cómo sí seis de este grupo de diez nadadoras pertenecen a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de la Defensa Nacional, reciben un salario y el Secretario de la Defensa Nacional dio cuenta de cómo la Sedena apoya a sus deportistas. Se aclaró también que el día de hoy los dichos que dio ayer la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, se le cuestionó a la Presidente sobre estos dichos y el Presidente dijo, pues bueno, lo que buscan algunos medios que tienen ciertas agencias es buscar alguna declaración sensacionalista. Y el Presidente reconoce que tal vez los comentarios de la titular de la CONADE no fueron los más afortunados, pero el Presidente hace hincapié de cómo algunos medios buscan las podridas y empieza a revisar las primeras planas de los periódicos para ver qué notas están a favor o en contra de esta administración y se encuentra precisamente este tema del apoyo a las deportistas. Otro tema que también se puso sobre la mesa y que estaba desde hace varios días atrás sobre la agenda de los reporteros era este reportaje donde presuntamente se habla de que el General Luis César Sandoval, el Secretario de la Defensa Nacional, pues adquirió un departamento en una zona residencial a un costo menor de lo que vale. Entre otras cosas que explicó el día de hoy el Secretario, el propio Secretario fue quien informó de este tema, fue que pues bueno, lo que no se informa en este reportaje es que esa propiedad se adquirió cuando se encontraba en obra gris, es decir, no tenía los acabados que tiene ahora, no estaba terminada esta casa y por eso tuvo un costo inferior, entre otros temas que se pusieron sobre la mesa el día de hoy, Azul. El día de hoy se aclararon varios temas, sobre todo muchos que salieron en medios de comunicación. ¿Qué te parece, Azul? Creo que es importante esto que mencionas porque no solamente Luis Cresencio Sandoval hace las aclaraciones pertinentes sobre cuáles eran las condiciones en las que se encontraba el departamento y que justificarían el cambio de la forma en que fue evaluado, no eran 30 millones, fueron 9 millones, de todas maneras pone en entredicho que 30 millones hubiera sido el precio del mercado, pero más allá de eso también habla de todas las condiciones bajo las que se dio la licitación y la relación contractual de esta empresa con la Sedena, ¿no? Así es, también se aclara el día de hoy si la persona que vendió esta propiedad era o no contratista de la Sedena y también se habló de unos reportajes que hablan de viajes del secretario de la Defensa Nacional al extranjero. El secretario de la Defensa Nacional aclara, yo no he viajado a Europa como secretario de la Defensa Nacional, incluso no he tomado vacaciones en los últimos 20 años, para aclarar un poco lo que dicen estos reportajes que nos dice hoy el secretario, tienen falsedades. Y precisamente el día de hoy, Azul, la pregunta del día de hoy va en torno a todas estas notas que han salido en medios de comunicación y que el presidente nos habla que son sensacionalistas, amarillistas, notas como el apoyo a deportistas, los viajes del secretario, que si el secretario compró una propiedad en un costo inferior. Vamos a preguntar a la gente si considera que estas notas son periodismo o tienen un interés detrás, de acuerdo a lo que expuso el presidente del día de hoy. Vamos a ver qué es lo que encontramos y más adelante nos conectamos con las respuestas, ¿te parece? Me parece muy bien, Miguel. Nos vemos en un ratito. Nos conectamos adelante.